10 fragancias femeninas, porque como ustedes saben, ya se acercan las fechas, las fiestas, los regalos, etc. Y muchos de ustedes me han escrito preguntándome acerca de opciones para regalar, para regalar a su pareja, para regalar, no sé, a lo mejor a su mamá, su esposa, su hermana, su prima, su tía. Entonces, pues bueno, les traigo 10 fragancias femeninas que pueden ser una útil información o una guía por si piensas regalar alguna fragancia. Fíjate que dividí las fragancias en 3 grupos, considerando que obviamente no a todas las personas nos gustan los mismos tipos de fragancias. El primer grupo son fragancias dulces, porque bueno, hay mujeres que les encantan las fragancias dulces, picamuelas, así, súper, súper, súper dulces. Entonces traigo 4 fragancias dulces, traigo 3 fragancias frescas y por último, 3 fragancias muy versátiles, que tienen toques florales, frutales y ligeramente dulces, ¿no? Porque también hay mujeres a las que no les gustan las fragancias dulces, entonces te traigo aquí opciones de posibles regalos. Fíjense que dos de estas fragancias son súper conocidas, yo ya saben que yo no reseño fragancias de mujer, pero bueno, la verdad es que preparando este video para ustedes, este evento, como que ya estoy así, como que no estaría mal ponerme a hacer reseñas de mujer, porque aparte, pues la verdad, me encantó todo lo que les voy a mostrar. Voy a empezar por este que es el muy popular, y también traigo para diferentes tipos o rangos de edad. Ya saben que los perfumes no tienen edad en sí, pero pues bueno, esta fragancia se llama Cloud, es de Ariana Grande. Es una fragancia, bueno, a este tipo de fragancias le llaman fragancias de personalidades, ¿no? Porque son fragancias basadas en artistas, Ariana Grande es una cantante. Y me gustó bastante, es una fragancia, como lo acabo de decir, de la familia Gourmand, es súper dulce. Aquí tenemos notas como algodón de azúcar, tenemos también este praliné, el praliné es un dulce francés que tiene algunas nueces, almendras, pero también tiene chocolate y caramelo, o sea, es una fragancia súper dulce, esta de Ariana Grande, Cloud, pero fíjense que me gustó bastante. Su salida, porque estuve probándolas, se parece mucho a Baccarat Rouge de Francis Cordillan, de Mason Francis Cordillan, sin embargo no es un clon de Baccarat Rouge. Se parece mucho la salida al Baccarat, pero solamente es la salida. Ya una vez que empieza a sentar y todas esas notas dulces empiezan a emerger, se separa del Baccarat. No creo que sea un clon de Baccarat Rouge como tal, se parece, sí, pero no creo que sea un clon tal cual. Esta es una fragancia súper dulce, que siento yo que va más bien hacia el mercado de las mujeres jóvenes, de las chavitas, adolescentes, pero bueno, quise meterlo como opción, por si a lo mejor tienes una hija, una hermanita, o algo, o estás chavo y tu chava también está chava y no sabes qué regalarle, pues esta sería una gran opción. Ariana Grande Cloud. Las otras tres que traigo dulces son dulces, pero al mismo tiempo súper, súper elegantes. Déjame secarla aquí. Esta fragancia que está aquí es un gran clásico, súper top de venta, se ha vendido como pan caliente. Si eres hombre y no sabes de fragancias femeninas, déjame decirte que esta fragancia es de las más vendidas del mundo. Quiere decir que probablemente si la fueras a regalar sería un gran acierto. Y estoy hablando de La Vida es Bella de Lancome. Una fragancia que, bueno, aquí tenemos entre sus notas iris, rosas. Fíjate que el iris le da un toque apolvado. Es una fragancia dulce también. Yo les recomiendo a las damas, si en algún momento me estás viendo y eres una dama y lo quieres probar, ten cuidado con el spray y con las atomizaciones porque si te pasas te puedes marear, que eso es lo que pasa mucho con las fragancias dulces. La verdad es que es una fragancia top ventas. O sea, aquí si sabes que la persona a la que probablemente se la quiere regalar le gustan las fragancias dulces, esto es un gran acierto, con esto no te vas a equivocar. Una fragancia riquísima y aparte dura muchísimo tiempo. Es de esas fragancias que se quedan adheridas a la piel. Esta es una gran recomendación. Ahora, te voy a recomendar otra dulce de la casa de Carolina Herrera. Es un flanker de Good Girl. Este se llama Good Girl Supreme y lo quise escoger por encima del Carolina Herrera tradicional. Daniel Flores, muchísimas gracias por tus estrellas. Te agradezco muchísimo todo ese apoyo y todo ese cariño que ustedes me brindan, Daniel Flores. Un gran abrazo hasta Arizona. Pero bueno, voy a continuar. Esta, la Supreme, la quise escoger en vez de la tradicional. En primera porque la tradicional ya es súper conocida. La tradicional tiene notas de café, notas de chocolate, vainilla. Es una fragancia dulce. Esta también es dulce porque de eso se trata esta primera sección. Fragancias dulces. Pero lo que tiene de diferente con los demás flankers y es lo que me gusta de esto, es que en su salida contiene frutos rojos. Entonces tenemos frutos rojos con esas notas achocolatadas, que es como si metieras una frambuesa o una fresa en el chocolate y luego le dieras una mordida y te supiera súper dulce. Es una cosa riquísima. Frutal, achocolatada y dulce. Es una cosa deliciosa. Néstor Cogoyo Morales, saludos hasta Colombia. Muchísimas gracias por todo el apoyo que me brindas y por tus estrellas. Esta Carolina Herrera Supreme no te habrá que dar mal. Aparte el diseño, este diseño de las zapatillas se me hace de lo más bonito que hay en cuanto a la perfumería femenina se refiere. La verdad es que es muy muy bueno. Vamos con otra fragancia dulce que también es picamuela, súper dulce, pero también es muy rica. Y tenemos aquí nardos, tenemos azares y tenemos muchísima vainilla. O sea, aquí si vuelvo a repetir, estas secciones para fragancias dulces y si a la mujer que tú le quieres regalar algo sabes que le gusta lo dulce, esto es una gran opción y es Le Interdit Ode Perfume Intense de Givenchy. Una fragancia, híjole, muy 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 rica y muy muy dulce. Son unos nardos dulces riquísimos combinados con esa flor de azar. Es una fragancia que realmente, aparte es muy elegante, súper elegante. Esta yo la veo para una mujer que sí le gusta lo dulce, pero para una mujer ejecutiva, de esas que andan siempre súper bien vestidas, traje sastre, mujeres que a lo mejor tienen una posición de poder. Esta fragancia, híjole, la verdad es que... Aparte, seguramente vas a dejar una estela por donde quiera que pases. Es una ricura esta fragancia, Le Interdit de Givenchy. Salió la nueva que es la Roche, es igual este el frasco, pero toda roja. Y no me vas a creer, pero esta es muy dulce, pero la roja es de quítate que ahí te voy, es extremadamente dulce. Entonces para las chicas que les gustan las fragancias dulces, esto está muy bueno. Y pues bueno, vamos a seguir ahora con las fragancias frescas. Son fragancias cítricas, florales, frutales, para esas mujeres que no les gustan las fragancias dulces, todo el lado contrario, las que les gustan las fragancias frescas, ligeramente dulces, porque casi todas las fragancias femeninas tienen un toque dulce, aunque sea muy poquito, pero lo tienen. David Rodríguez, muchísimas gracias por tus estrellas, te mando un gran abrazo hasta donde quiera que te encuentres. Muchísimas gracias por todo tu apoyo. Vamos con estas fragancias que tienen en común que su salida es muy cítrica. Tenemos bergamota, tenemos mandarina, tenemos lima, tenemos limón y también tenemos notas florales y frutales. Les voy a comenzar con este clásico y lo quise integrar precisamente porque es una fragancia que a pesar de que ya tiene sus añitos en el mercado, es una composición que sigue vigente y es amor, amor de cacharel. Una fragancia cítrica, tiene rosas, de hecho aquí tiene una rosa, pero no huele totalmente a rosas, no creas que es rosas. Tenemos también algunos toques frutales como el durazno, pero lo que más se siente es esa parte cítrica, súper refrescante para cuando hace mucho calor, súper femenina. Es una fragancia que, su mismo nombre imagínate, amor, amor, lo que quiso interpretar el perfumista aquí es una cosa deliciosa. Mario, Miranda, muchísimas gracias por tus estrellas, te mando un gran abrazo, perdón, discúlpeme, pero bueno, si la chica a la que le quieres hacer un regalo no le gusta lo dulce y le gustan las frescas, este es un aroma fresco, ligeramente frutal y dulce, para nada, es un dulce muy muy ligero, es más bien una fragancia almizclada, pero es una delicia este amor, amor de cacharel. Vamos con la que sigue, que también es una fragancia cítrica floral y es de mis favoritas y de una de mis casas favoritas que es Dior y tengo Joy de Dior. Es una fragancia que, fíjate que esta, esta fragancia Joy es la pareja de Savage. Cuando salió Savage, que ha sido de las más vendidas de la casa de Dior, esta es la pareja de Savage, que es Dior Joy. Y si a ti te gusta Savage y tienes Savage, yo creo que sería una, un gran regalo darle a tu pareja, este, pues la pareja de Savage, que es Joy. Una fragancia cítrica, floral, o sea, aquí tenemos flores, tenemos muchos cítricos y tenemos maderas, tenemos almizcle. Una fragancia deliciosa, huele riquísimo, me encanta. Híjole, la verdad es que con esto no vas a quedar mal. Aparte, el frasco es hermoso, tiene estos, estos detalles plateados, que se ven ahí, está muy bonito, es de tapa imantada. Y los sprays de Dior son de los mejores del mercado, esta cosa es fabulosa, con esto no vas a quedar mal. Y si de no quedar mal se trata, te traigo otra de la casa de Guerlain, y estoy hablando de Moon Guerlain. Pero esta es una edición que se llama Bloom of Rose. Aquí la quise traer esta fragancia porque para aquellas mujeres que les encantan las rosas, que las hay, o sea, las rosas. Aquí tenemos cítricos súper, este, nítidos. Aquí tenemos bergamota, tenemos mandarina con un corazón de rosas y una base de almizcle. Tenemos también algo de patchouli. Es una fragancia simplemente súper, súper femenina y súper, súper sexy. Es de esas fragancias que hueles a la mujer pasar y te quedas así como flotando. Huele realmente delicioso. Aquí esta edición, a diferencia del Moon Guerlain normal, original, acentúa esa nota de rosa. Pero es una rosa súper fresca. Es un floral cítrico delicioso. Esto, lo vuelvo a repetir, para los que no les gustan las fragancias dulces, esto es buenísimo. Fresco, floral, toque dulce, pero así casi ni se percibe el dulce. Es una fragancia súper fresca para todo el día. Es una cosa deliciosa para esa mujer elegante. Moon Guerlain es la Bloom of Rose. Una chulada de fragancia. Y bueno, aquí les traigo otras tres fragancias que están, yo creo que muy bien balanceadas. Estas son frutales, florales, con un toque dulce, un poco, ahora sí que no están ni tan dulces como las dulces, ni tan frescas como las frescas que te acabo de mostrar. Estas sí tienen un dulce, digamos, a nivel medio, nada empalagoso, pero sus combinaciones de flores, frutas y esos toques dulces la hacen ideales para hacer fragancias muy, muy versátiles que sin duda también se ubican para regalar en un rango muy seguro, ¿no? Porque si a la chica no le gustan, si le gustan dulces, estas también le van a gustar porque están algo dulces. Si no les gustan lo dulce, también les van a gustar porque no son tan dulces. Están en un término medio y aparte son fragancias muy versátiles. Vamos a comenzar con la casa de Givenchy. Te traigo esta fragancia que está riquísima. Aquí la tenemos. Es floral, frutal, tenemos pera, tenemos iris, tenemos rosas y tenemos un toque de vainilla. Se llama Irresistible o Irresistible de la casa de Givenchy. Este es un nuevo lanzamiento, salió este año y está hasta que te mueres. A mí me encanta esta fragancia. Les voy a decir algo. Cuando salió al mercado y la olí, la olí en un centro comercial, yo dije, pues ahora sí que le dije a mi esposa, pues la tienes que tener y aquí está. Y la verdad es que está riquísima. Es una chulada. Este Irresistible de Givenchy. Se las recomiendo ampliamente. Una fragancia floral, frutal, toques de vainilla, pero nada de qué espantarse. Este es súper versátil. Día, noche, primavera, verano, otoño, invierno. Un aroma simplemente exquisito. Te la recomiendo. Es de la casa de Givenchy. Esta es una gran opción. La siguiente fragancia es de la casa de Yador. Aquí tenemos una composición compleja porque tiene muchas flores. Pero también tiene ciertas frutas. Déjame checar aquí. Por aquí tengo la nota de este. Fíjate, este tiene pera, tiene melón, tiene jazmín, tiene rosas. Y es el Yador Eau de Parfum. Creo que aquí se alcanza a ver qué es el Eau de Parfum. Es el Yador. ¿Cuál es la característica de la línea de Yador de Dior? Todas se basan en los nardos. Pero acá, este me gusta más de todos porque no es un nardo tan marcado. Es un nardo combinado con la rosa. Y con las partes frutales, con ese melón que contiene, con la pera. Es un combo delicioso de frutas, flores. Y tenemos también almizcle. Tenemos algo de sándalo. Y unos toquecitos de abatonca y vainilla. No es dulce para nada. Es un dulce muy ligero. Pero esos toques frutales y florales con los nardos y la rosa. Creo que para mí, desde mi punto de vista. De la línea de Yador, que son bastantitas fragancias. La mejor es el Eau de Parfum. Esta fragancia te la recomiendo ampliamente. Aparte, digo, para esa mujer ejecutiva. Que siempre viste bien. Es una gran opción. Y por último, te traigo esta fragancia de la casa. De mi casa favorita de fragancias de diseñador. Que es Yves Saint Laurent. Y te traigo Mont Paris. Una fragancia que aparte me encanta en la botella. Súper, súper coqueta. O sea, si la mujer a la que se la vas a regalar es de esas niñas súper delicadas y súper femeninas. Híjole, esto la verdad es que sería un gran, gran, gran regalo. Huele delicioso. Este es un chipre frutal. Aquí lo que tenemos es... Tenemos notas de jazmines. Tenemos peonías. Las peonías son... No sé si... Hay unas flores que si tú la ves parece rosa. Pero te das cuenta que no es rosa por el tipo de hoja. La rosa tiene una hoja... Sus hojas de la rosa tienen como piquitos, como espinitas. Y tiene espinas la vara. Pero las peonías no. Las peonías, sus hojas y los tallos son como si fueran hierbas. Y la flor es muy semejante a la rosa y huele delicioso. Tenemos peonías. Tenemos jazmines. Tenemos también fresa. Tenemos también frambuesa. O sea, esta es una combinación exquisita. Para mí los frutos más deliciosos son los frutos rojos. Y entre la fresa y la frambuesa, pues ahora sí que las dos me encantan. Y están aquí adentro de esta. También contiene notas de ambroxan. Es una fragancia que contiene esta molécula maderosa. Que si bien es maderosa, no es nada masculina. Para nada. Esto es súper, súper femenino. Elegante. Hasta decir basta. Si realmente quieres quedar bien, esto es lo que debes regalar. Dulce. Dulce muy ligero. Es más la parte frutal y la parte floral que la parte dulce. La verdad es que esta es súper versátil. Pero en realidad las mujeres que conozco que usan esta la guardan para ocasiones especiales. Aunque yo, desde mi perspectiva, para mí sería una fragancia para el día a día. Claro que siempre pues andando bien vestidos. Porque esta fragancia grita elegancia. La verdad es que me encanta Mont Paris de Yves Saint Laurent. Gracias por ver el video.